Dice, a un cuerpo de 3 kilogramos, inicialmente en reposo Se le aplica una fuerza de 5 newtons durante 3 segundos ¿Cuál será su velocidad al cabo de este tiempo? Vamos a ver, introducimos conceptos La cantidad de movimiento de un cuerpo es la masa por la velocidad ¿Vale? Esta fórmula me suena a algo Me suena a fuerza igual a masa por aceleración O sea, yo puedo relacionar esta fórmula ¿Y qué es el impulso? La fuerza por... Es que el impulso es el incremento de la cantidad de movimiento Porque si yo... El impulso es el incremento de la cantidad de movimiento P final menos P inicial Esto es un concepto muy simple Si tú le aplicas una fuerza durante un tiempo, pues era una velocidad Que depende también de la masa Entonces de aquí, ¿cómo puedo relacionar? El impulso que es P con el tiempo Muy fácil Porque si tú coges de aquí Claro Si multiplica Esto por el tiempo Te da esto Pero yo tengo puesto aquí que I es igual a P Entonces como I es igual a F por 3 Pues viene 5 por 3 Es igual a 3 por V Espérate Estoy intentando sacar la fórmula del impulso El impulso es lo mismo que la cantidad de movimiento La cantidad de movimiento es la masa por la velocidad Vamos a ver Como la fuerza es la masa por la aceleración Y la aceleración es la velocidad partido del tiempo Yo puedo escribir que la fuerza es igual a la masa por la velocidad partido del tiempo Pero es que M por V El impulso, la cantidad de movimiento es lo mismo Si paso T para acá Me queda que la cantidad de movimiento es F por T O el impulso Da igual Pero yo lo quiero sacar O sea que el impulso también es la fuerza por el tiempo que estás aplicándolo Muy bien Y aquí te dice ¿Cuál será su velocidad al cabo de este tiempo? Pues yo puedo calcular la cantidad de movimiento que aplico O el impulso como la fuerza que aplico Que son 5 N durante 3 segundos Son 15 La unidad es kg por metro partido segundo Y sabiendo la cantidad de movimiento Y sabiendo que está inicialmente en reposo Puedo calcular La velocidad 15 sería la masa que es 3 Por el incremento de la velocidad O sea que el incremento de la velocidad sería 5 O sea que la velocidad aumenta a 5 Si el principio está a 0 Al final está a 5 Venga, otro ¡Gracias! ¡Gracias!